Ya está Berta Xochitl Galvez Ruiz amenazando, que ahora sí la van a conocer, el cretinazo de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda que sugirió que debería ser campaña sucia, sucia, mentir en serio, intrigar, que en eso están desde hace rato. Ahora le da el consejo a Xochitl, a Berta Xochitl Galvez Ruiz, que no toque ningún tema, que se dedique todo el debate a atacar a Claudia Sheinbaum, a intrigar, a mentir, pues que lo haga. Si está hundida, se va a hundir más. La verdad es que yo veo muy bien a Claudia, además insisto, ya la midió bien, ya la midió bien en el primer debate, ya sabe lo que es, y ya no hay sorpresa, ya no hay la presión de... Claudia ha hecho una hazaña, la verdad, ser la primera mujer presidente no la tenía fácil mujer, con todo el antisionismo que hay, que se apellidara Sheinbaum. No era nada fácil su camino, y se ha consolidado impresionante dos encuestas hoy, la de Encol, que el país viene realizando 60-30, dos a uno, y la de el economista, o el financiero, el financiero creo, ¿no? El financiero Mitowski, que fue en su momento una casa encuestada muy prestigiada y que ha perdido credibilidad en serio y está haciendo un esfuerzo por recuperar el camino, el prestigio perdido ratifica prácticamente en los mismos términos. Donde arrasa Berta Xochitl Galvez Ruiz, hay que reconocérselo, arrasa, casi con el 60%. ¿Por quién nunca votarías por Berta Xochitl Galvez Ruiz? Es que, no, lo impresionante no es eso, lo impresionante es que hay un 30% de gente dispuesta a votar por ella. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, la verdad! Porque es güera, güera con H, hueca, vacía, ignorante, torpe, insensible, incapaz, mentirosa, embustera, farsante, es un mal ser humano, es un mal ser humano. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un morador sin comparación.